Hoy en Tujolito estamos haciendo la transformación de andenes, de nuevas vías, de muchas obras, pero sobre todo mejoramos la movilización de todas las personas en los trayectos que realizan. Estamos hablando de una inversión superior a los 5 mil millones, son andenes que cuentan con tabletas podotáctiles que permiten a todos los ciudadanos con discapacidad permitir el acceso a sillas de ruedas, permite el acceso y la tranquila movilización de las personas con discapacidad visual, pero sobre todo son aceras anchas, aceras uniformes, aceras que le mejoran el aspecto a la localidad. Yo como persona discapacitada veo mucho la valoración de los andenes para la discapacidad de las personas. Hay gente que va en sillas de ruedas, otros que andan con sus muletas, otros que andan con los caminadores y todo. Vea el beneficio tan bonito. Felicitar al alcalde por esta obra que está siendo tan bonita, pensar en todo y a los señores que están también trabajando, a los ingenieros y a todo el mundo. Todo el personal que elabora.